Y bueno, ahora es momento de comenzar nuestra emisión. Vamos a comenzar hablando de buenas noticias porque siempre el personal guatemalteco y las personas que se encuentran justamente investigando y avanzando en torno a sus competencias han encontrado de hecho una oportunidad. Usher es un proyecto tecnológico creado por un joven guatemalteco emprendedor que consiste, vea y ponga mucha atención, en un guante que emite vibraciones que también dan oportunidad a personas con discapacidad para aprender matemáticas, algo elemental. Nos acompaña Carlos Sandrino en esta mañana con todos los detalles. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Que tengas un buen día. Coméntanos más. Gracias por el cambio. Me encuentro ubicado con un personaje, una mente brillante en este caso que ha creado un proyecto el cual permitirá que personas con discapacidad puedan aprender ciertas materias como la matemática, esto a través de un guante. Más detalles en estos momentos con Carlos Osuna, el creador de este proyecto denominado Usher. Carlos, bienvenido. Coméntanos, estos guantes, ¿qué permiten hacer a personas con discapacidad? Estos guantes permiten enseñarle matemática a personas con discapacidad a través de vibraciones, ¿verdad? Entonces, hemos creado una combinación de hardware y software para que las fundaciones lo incorporen en sus centros educativos, ¿verdad? Y pues le hemos agregado incluso por todos estos problemas que estamos pasando en la pandemia, clases en línea en el sentido de que, digamos, estos guantes pueden estar encontrados en zona 2, por ejemplo, una de nuestras zona 2 y su maestro está en zona 13. Ellos pueden venir y mandarle señales a través de la nube, ¿verdad? Y así poder aprender desde casa de una manera muy fácil, ¿verdad? Carlos, comentame, perdonas, ¿con qué tipo de capacidad para iniciar? ¿Y qué tipo de señales emiten estos guantes para que él pueda, pues, aprender? Estos guantes están, como te comentaba, ¿verdad? Funcionan a través de vibraciones. Nosotros tenemos un sistema a través de los dedos, ¿verdad? Que funciona así como signos, unidades, decenas, centenas, miliares, ¿verdad? Y funcionan a distintas frecuencias para poder interpretar, digamos, las operaciones básicas, ¿verdad? Sumo, ahora estamos dirigiendo a la división. Estos guantes, como te decía, también van dirigidos a personas con discapacidad intelectual, múltiple y sensorial. ¿Hace cuánto nace la idea de este proyecto? Este proyecto, cuando estaba en el Colegio Don Bosco, ¿verdad? En el 2017 yo lo terminé, bueno, empecé a desarrollarlo, perdón, para una feria científica. Y luego, por el pasado tiempo, hemos realizado con distintas empresas, ¿verdad? SVM, Yango, Lams y todos, un desarrollo de distintos prototipos, ¿verdad? Hasta llegar a este prototipo final, ¿verdad? Que, pues, hasta ahorita en el 2020 ya logramos desarrollar con el emprendimiento de DIN, ¿verdad? Y el proyecto de Amaosho. ¿Actualmente la aceptación en el mercado, cuál ha sido de este proyecto? Pues, ha sido una gran emoción, ¿verdad? Ya que desde hace mucho tiempo no pasaba un tipo de innovación así. Yo he ido a estas fundaciones, ¿verdad? Para ver qué tan aceptable es en los centros educativos. Y la verdad es que ha sido una aceptación bastante grande, debido a que tiene un gran impacto no solamente en los alumnos, sino también en las padres de familia y en los maestros, ¿verdad? Ya que es una manera mucho más fácil y cognitiva para las personas. Y estamos aquí innovando, o tratando de innovar la educación aquí en Guatemala, ¿verdad? Supongo que estos guantes ya fueron probados, ya han habido experiencias positivas en este caso con algunas personas con discapacidad. Sí, han habido distintas experiencias en distintos, pues han venido aquí de manera personal. Yo he buscado personas de manera individual para poderlos probar. Las han, tanto personas sin discapacidad y con discapacidad, ¿verdad? Porque quería llegar a ver si ellos lograban interpretar ese tipo de vibraciones, si era un uno, si era un asumo, por ejemplo, y si lo han llegado a interpretar. Entonces, sí tiene un buen alcance este proyecto y espero que sea de gran ayuda para personas con discapacidad. A la gente que le amé la atención a este proyecto denominado Usher, como lo has indicado, ¿cómo te podrían contactar? ¿Alguna página, algún número telefónico? Sí, en Facebook aparecemos como el IN Guatemala, ¿verdad? Ustedes pueden meterse a la página y encontrarán nuestros distintos productos para personas con discapacidad, incluyendo estos guantes, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos lo que es la capacitación, ¿verdad? Los guantes, cómo se debería utilizar, junto con el hardware, ¿verdad? Y, incluso, llegamos hasta donde se encuentren, ¿verdad? Para poderlos entregar y así poderlos ya que los empiezan a utilizar, ¿verdad? De la forma que ellos deseen. Excelente, Carlos. Un proyecto denominado Usher, como lo he indicado, estos guantes inteligentes permiten que personas con discapacidad, entonces, puedan aprender lo que son las matemáticas, los números en este caso. Un proyecto bastante interesante, el cual inició en el año 2017 y actualmente es una realidad. Y, si usted está interesado en él, pues, puede contactarlo para tener mayor información, para poder dáselo a alguien, para que aprenda, en este caso, algo con una tecnología sumamente avanzada, la cual fue creada precisamente aquí en Guatemala, lo que deja una satisfacción aún mayor. Mi reporte, bueno, el estudio principal. Adelante, compañeros. Bien, gracias, Carlos Andrino, por la información. Empezamos esta jornada de noticias de las 10 de la mañana con buena información, con información positiva, algo que comenzó siendo un proyecto escolar, pues, ahora comienza otra fase en donde ya permite a los guatemaltecos con discapacidad ser incluidos en el aspecto educativo. Ellos pueden padecer ciertas afecciones, sin embargo, esto apoya de gran manera utilizando software y hardware de punta. Y déjeme comentarle que funciona por medio de vibraciones y también cuentan con una solución de hecho integral para fundaciones, para centros educativos e instituciones. Funciones, pues, por ejemplo, que se maneja de forma inalámbrica, conectada a un módulo RSP, una aplicación o un sistema web. Según los resultados obtenidos por Edin, con su implementación, se va a lograr el mejoramiento de la concentración, imagínese, alto aprendizaje cognitivo, más acercamiento de los padres con sus hijos, incremento del sentido sensorial, estimulación del modelo de aprendizaje y un incremento en el razonamiento verbal y matemático. Esto forma parte ya de prótesis robóticas y para obtener más información puede comunicarse a el teléfono 4236-5586 O bien, vaya a la página directamente www.edingt.com Allí está toda la información y enhorabuena a este chico que desde, pues, muy joven ha comenzado un emprendimiento y en este tiempo de confinamiento ha afinado mucho más detalles y ahora permite que sea posible llevarlo a la educación en nuestro país. Vamos avanzando juntos.